De confirmarse la anulación de la elección en el puerto de Veracruz, el Congreso local deberá emitir la convocatoria para el proceso extraordinario en 2022. Lo que está en juego básicamente es el descarrilamiento del proyecto de Yunes para llegar en condiciones competitivas a la sucesión de 2024, así como el control de un ayuntamiento emblemático en lo histórico y muy importante en lo político, demográfico y presupuestal. Basta decir que esta es, junto con Coatzacoalcos, Minatitlán, la zona conurbada más importante de Veracruz y que el ayuntamiento maneja un presupuesto anual de más de 1.700 millones de pesos. En el caso de que los tribunales federales confirmen la anulación de la elección, los Yunes tendrán que apostar su resto en condiciones poco favorables porque si con el ayuntamiento y el presupuesto a favor apenas lograron una ventaja de 4.000 votos sin esos factores, el proceso extraordinario será para ellos de máximo riesgo. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este miércoles y le invito a leerla en Horacero.mx